Lo primero que haremos cuando recibamos nuestros plafones de LED es abrir nuestro paquete. Tendremos que comprobar que están los dos plafones, los cables y los conectores. Ahora conectaremos el cable al plafón y la resistencia al cable. Así de fácil. Una vez hecho esto, ya podremos instalar nuestros plafones de LED de matrícula en nuestro coche. ¿Cómo lo haremos? Existen dos formas de sacar los plafones originales. La primera es mediante tornillos y la segunda mediante una pestaña lateral. Normalmente todos los plafones suelen salir con una pestaña lateral. En este caso es un poquito especial y llevará dos tornillos Torx. Una vez quitado el plafón original, solo nos quedará conectar el plafón de LED. Para ello buscaremos el conector que nos ha quedado suelto y lo conectaremos a nuestros plafones LED. Luego encajaremos dicho plafón en su sitio, metiendo todos los cables por dentro y normalmente con un golpe quedará encajado. En este caso lleva dos tornillos, por lo que tendremos que atornillarlos. Como podemos ver, la instalación de unos plafones de LED para matrícula es muy sencilla, ya que llevan los mismos conectores y de la misma forma que el plafón original. El resultado del plafón de LED es mucho mejor que el de una bombilla convencional. Su luz es mucho más nítida y mucho más blanca.